Es una forma de vida, es una forma de andar. No hay cantor sin viaje, como no hay cantor sin regreso. Pero en este caso, viajero, la intención que hemos tenido es de tratar de viajar por los diferentes ritmos que tiene el país, a través de canciones propias. Yo dentro del disco que tiene 12 temas, son 10 temas míos, de autoría mía. Así que bueno, viajar por el interior del país implica viajar por los ritmos del país, por la zamba, la chacarera, los guainos, las baladas, ¿por qué no? La cultura. La cultura en definitiva, sí. Y ha sido también una especie de viaje interior, porque yo he viajado dentro mío para rescatar algunas canciones que estaban empezadas o comenzadas a escribir hace muchos años y que terminé como, por ejemplo, una canción que se llama Quiero Volver, que habla de un changuito, ¿no? Que es casi autobiográfico, con algunos agregados. Así que bueno, viajero. Es un viaje interior, es un viaje hacia la geografía humana, también a la geografía propiamente dicha, y hacia un puñado de ritmos que espero que les guste. Te hago un pequeño pintón, yo te digo un nombre y vos me decís qué han significado en este disco. ¿Hubo casa? Bueno, mi productor, mi guía, mi guía. ¿La familia? Bueno, sin ellos sería imposible hacer esto. ¿Los músicos que te acompañan? Bueno, mis músicos son un poco mis hermanos del camino, los que sufren y ríen conmigo. Cuando nos va bien, reímos y comemos asado. Y cuando nos va mal, comemos sándwiches milanesas dentro del auto y vamos y venimos. Y se ríen y somos felices porque sabemos que lo único que nos puede llevar a que el país nos conozca es andar. A veces en las mejores condiciones, otras veces no tanto, pero andar. Andar, caminar, viajar, conocer. ¿El camino, Hugo? Bueno, el camino es, el camino es, es mágico, es mágico porque, bueno, tienes idea, Dani, cuando uno se apresta para salir, yo estoy por salir ahora a una, hacia una gira chiquita, cortita por la costa atlántica y todos los pormenores, hay que llevar las guitarras, tengo que llevar dos guitarras, llevo una cuerda de acero, una de nylon, hay que llevar discos porque la prensa, hay que entregar discos a la prensa, también se puede vender, hay que hacer itinerario, este, ¿dónde vamos a parar? ¿Qué vamos, digamos, es toda una magia que te motiva, que te pone en acción, que te hace, casi te diría que te rejuvenece, Dani. Hugo, ¿y para vos qué significa el éxito? Bueno, el éxito es una palabra que no tiene buena prensa, ¿no? Yo desde chango chico como que le rehuía la palabra éxito, a mí me ha gustado siempre la palabra trascendencia. Después de trabajar con Hugo Casas durante unos cuantos años, estoy trabajando con él de hace unos 6 o 7 años, Casas sostiene que el éxito es integral en la vida de los seres humanos. Ser un buen padre es ser un padre exitoso, dice él. Ser un buen marido es ser un marido exitoso. Es decir, no le tengas miedo a la palabra éxito, Hugo, porque la palabra éxito significa ser bueno en algo. En este caso, vendría a ser ser bueno cantando. Bueno, si es ese el concepto con el que lo abordamos, podría decirse que la palabra éxito sería una palabra bondadosa, ¿no? Yo dudé siempre, ¿viste? Pero mentiría si en estos años ya no quisiera que mi canción recorra todos los caminos de la patria. O sea, me encantaría de que mañana me digan, Huguito, tenés que venir a cantar en Jujuy. Pasado me digan, te necesitamos en Ushuaia. Otro día me digan, te necesitamos en las cataratas del Iguazú. Si eso es el éxito, ir a trabajar, a conocer caminos, bueno, bienvenido sea. Por último, de aquel Hugo Moyano, el chango de Barrio Parque, a Hugo Frías. El mismo, unos cuantos años más, unas cuantas canas más, aunque mis amigos me cargan, porque dicen que tengo pocas, intuyen que no son reales, o sea, intuyen que las escondo, que son macanas, pero no, soy el mismo chango, he crecido en años, pero también he crecido en sentimientos, es como que este tiempo es donde yo he logrado aflorar mis cosas, Dani, he logrado poder traducir lo que yo tenía dentro, mis canciones, mis sentimientos, que a veces están y uno las quiere sacar y cuestan. Bueno, ahora es como que han empezado a fluir. El cambio, creo, fundamental es ese, que mis canciones han empezado a fluir con naturalidad y a contar historias verdaderas, a contar historias del pasado, historias del presente y, por qué no, también algún anhelo del futuro, ¿no? Por último, bueno, en los viajes se hacen muchos amigos y esa palabra abarca mucha gente, ¿no? Y en tu vida, sin lugar a dudas, que hay muchos amigos. Mira, yo tengo, hace un tiempo corto que yo he descubierto cómo me ayuda Dios a mí, Dani, porque yo siempre me la pasé pidiéndole a Dios, Diosito, ¿cuándo me vas a tirar una mano? Eso se lo dije de muchos años, pero hace unos cuantos años, ya pocos aquí, entendí cómo me ayuda Dios. Dios me pone amigos en el camino. Los amigos de los medios ayudan para que estemos. Los amigos que me esperan en el camino para comer un asado, para que yo siga con los chancos músicos, están puestos por Dios, hermano. Esto lo digo sin ánimo de agrandar nada, pero no puede ser de que tantos amigos estén a la par de uno, ayudando acá en Frías, en Colonia Carolla, en Córdoba Capital, en Junín, en San Pedro, en Capital Federal, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Salta, en Joaquín B. González. Hermano, en cada lugar hay un amigo, y ese amigo, yo me doy cuenta que viene a solucionarme los problemas, viene a ayudarme a mí. No puede ser una casualidad. Yo digo que son obra de Dios. Entonces, a estos amigos, con la única cosa que les puedo pagar, es con cantarles mis canciones que sé que les gusta, y especialmente no olvidarme nunca de esas manos que me han dado. Hugo, la mejor de las suertes, éxitos por la costa, te vas ahora dentro de muy poco tiempo, tenés una conferencia en Cosquín, y bueno, hay que seguir caminando esta ruta que has elegido. Sí, 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 hermanito, me quedan unos 15 días de mañana estoy saliendo, voy a trabajar hasta los primeros días de febrero, así que va a ser movido, pero voy feliz, hermano, porque, como te dije en un momentito de la nota, voy por el camino, hermano, voy por el camino que es tan mágico y es tan sublime, ¿viste? Gracias, Hugo. Abrazo a todos, ¿eh?